Mientras que el atardecer se vestía de luto Su diáfano color se hundía en el murmullo De las hojas que quedaron del invierno que pasó Mientras que la claridad comenzó a marcharse Una estrella y su fulgor decidieron mostrarse Y en el horizonte la luna se asomó Un puñado de constelaciones se dibujaron Y el cósmico mandó el todo lo cuyo Mientras que la claridad decidió despertarse La luz de la ciudad comenzó a desperezarse Y el murmullo de las hojas poco a poco se apagó Nos tomamos de la mano y contemplamos El mágico momento que el crepúsculo nos dio Somos protagonistas de esta historia de amor Tú y yo Como dijo el gran poeta En la calle codo a codo Somos mucho más que dos En la calle codo a codo Somos mucho más que dos Mientras todo esto pasó Aparecieron caricias Y el frío de la noche se acomodó Y el frío de la noche se acomodó En nuestras sonrisas Y la luna junto al viento regalaron su canción Somos protagonistas de esta historia de amor Tú y yo Como dijo el gran poeta En la calle codo a codo En la calle codo a codo Somos mucho más que dos En la calle codo a codo Somos mucho más que dos Un教os ¿Fuижa? Un教程 Un教 sing Un教 esempio Un教ó